Patatas rellenas de carne Los ingredientes son patatas, carne picada, nueces, salsa de tomate, salsa de soja, sal, pasas, queso rallado, mantequilla, puerro, cebolla y vino blanco. En primer lugar cocemos las patatas enteras y sin pelar hasta que estén tiernas. Cuando estén tiernas retiramos y dejamos enfriar. A continuación pelamos la cebolla y la picamos finamente. Hacemos lo mismo con el puerro. Calentamos la mitad de la mantequilla en una sartén y añadimos la cebolla y el puerro. Cocinamos a fuego medio hasta que ambos ingredientes se ablanden. En ese momento añadimos la carne picada y cocinamos hasta que coja un poco de color. Con la ayuda de un mortero machacamos ligeramente las nueces. Cuando la carne haya cogido un poco de color añadimos a la sartén las pasas y las nueces. A continuación echamos la salsa de tomate, el vino blanco y la salsa de soja. Cocinamos durante unos minutos hasta que el líquido se evapore. Apartamos del fuego y reservamos. Cortamos las patatas por la mitad y las ponemos en una fuente para horno. Con la ayuda de un sacabolas las vaciamos. Mezclamos la patata con el resto de la mantequilla y formamos un puré. A continuación rellenamos las mitades de patata. Seguidamente ponemos por encima un poco de puré. Concluimos nuestro plato esparciendo un poco de queso rallado por encima y si lo deseamos espolvoreando oregano. Llevamos al horno precalentado 200 grados y horneamos durante 20 minutos. Retiramos, dejamos atemperar y servimos. Si os ha gustado esta receta no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!